De detalles y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Fui aparte, se encargaba de la niña con coraje Y logró conquistarme, me desalgué Una noche de locura interminable Entregó mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi lento y mi ser Como tú ya lo sabes Muchas gracias De repente te hará, me pregunté a llorar Por decirte a más, me pudiste olvidar Pero se te pasó, que al marcharte de ti Yo quedé igual a ti, mi libre para elegir Si hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde, que se moría por quemarme De detalles y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Fui aparte, se encargaba de la niña con coraje Y logró conquistarme, me desalgué Una noche de locura interminable Me entregó mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi lento y mi ser Como tú ya lo sabes Si hubo alguien que llenó mis días y llenó mis nubes Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme a Dios 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 Sabías mi puerta para hoy